Música Suénele con mi alma y lazo agarre bailador agarre la del brazo No déjele la cintura y saque polpadera con el taconazo Puntese para cara y si trae pistola saque el espinazo Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo Música Que siempre carga pistola y también mallet es muy afrentoso Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto Porque hay redoba pa' ir bailar soy sin miedo a la pistola que siga el taconazo Porque hay redoba pa' ir bailar soy sin miedo a la pistola que siga el taconazo Música de mi norte con el bajo sexto 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 Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto Música de mi norte con el bajo sexto Música de mi norte con el bajo sexto Música de mi norte con el bajo sexto